¿Existe la derecha católica en un país donde nadie se asume de derecha? La derecha católica la caracterizan dos rasgos. En primer lugar, su oposición al Estado laico y, en segundo lugar, su afinidad con grandes intereses económicos. Sacro y Profano. Conducido por Bernardo Barranco. Esta semana, conservadurismo político del catolicismo en México. Lunes, 23 horas. Canal 11.